Muy buenas tardes al público de RZ Radio. Hoy iniciaremos con nuestro programa Renacer Personal. Yo soy la psicóloga de Laida Negrete, que iniciaremos con una temática muy importante, cómo lograr ser feliz. Tenemos una invitada especial, Estefania, que es que participará con las preguntas referente a este tema. Ahora iniciamos con la temática, cómo lograr ser feliz. ¿Qué quiere decir cómo lograr ser feliz? Quiere decir que nosotros para ser feliz tenemos que tener en mente qué quiere decir ser feliz. Ser feliz quiere decir lograr con conquistar todos nuestros anhelos, todos nuestros deseos y lograrlos, hacerlos realidad. Así logramos ser feliz. Pero para ser feliz tenemos también que seguir ciertos pasos, que luchar contra las adversidades que se presentan para lograr nuestros objetivos. conocidos. Uno de estas dificultades es dejar de pensar en el mañana. Muchas veces nosotros pensamos cómo puedo hacer para mañana poder estar bien o cómo puedo tener el dinero para estar pensando de lo que sucederá el mañana. Entonces, ahí esta es una dificultad que nos impide ser feliz porque el pensamiento de la vida de la vida de la vida de la vida. No podemos pensar siempre y en el mañana. No pensamos en el mañana. No pensamos en el presente. No actuamos el hoy y el ahora, sino que nuestra mente ya está más allá dejando de pensar lo que realmente debemos pensar actualmente. Sí, Estefania, cuando tú puedas, me preguntas, intervienes, yo continúo, ¿no? Tú me interrumpes y continuamos. Ahora, otro punto también que dificulta ser feliz es el compararnos con los otros. Muchas veces también este proceso de decir yo quisiera ser feliz, pero no puedo porque él es otra persona, tiene más dinero, es más inteligente, tiene el apoyo de los padres o de los otros. Entonces, esto es lo que yo no tengo. Entonces, estas comparaciones igual impiden a nosotros pensar en lo que queremos pensar en realmente nuestro objetivo de vida. Entonces, este es otro obstáculo que nos dificulta ser feliz. ¿Y cómo evitamos los obstáculos? Ahora, para superar los obstáculos que nos impiden ser feliz, tenemos que iniciar a dar soluciones a estos problemas. Un obstáculo, dime un obstáculo que puede dificultar llegar a ser feliz. Por ejemplo, me imagino que la mayoría de gente piensa en el mañana, en su economía, en el futuro, en cómo salir adelante. Justo, porque realmente nuestro pensamiento es ese, el mañana, cuando se tiene hijos, cuando se tiene una familia y cuando somos solos también pensamos siempre. ¿Cómo puedo hacer para vivir mañana? Este pensamiento de pensar ya en el mañana sin que llegue también es una dificultad, porque nosotros debemos pensar el ahora, tener esta capacidad de decir vivo el momento. Mañana será un otro día, pero para eso, si yo estoy segura de lo que estoy haciendo ahora, si soy una persona que tiene al momento, que vive lo que está haciendo, por ejemplo, en el trabajo, yo me siento satisfecha, soy feliz, y si no soy feliz, busco otra actividad donde yo pueda realizarme, y si es la felicidad, y dejamos de pensar en el mañana, porque el mañana todavía no llega. Esta sería una posibilidad. Ahora, continuando, también otra dificultad es el recuerdo del pasado. Pensamos lo que no pudimos hacer, lo que no pudimos lograr, o lo que hubiéramos querido hacer, y no se pudo. Esta es otra dificultad nuestra que nos impide continuar a ser felices, porque decimos muchas veces, yo si hubiera nacido en una familia con dinero, otro sería mi vida, o si hubiera sido una persona que hubiera tenido estas posibilidades de estudiar esta carrera, otra hubiera sido mi vida, he estudiado algo que realmente mis padres me dijeron que estudie, y yo por acontentarles estudié esto, pero no, a mí no me llena, no soy feliz. Todas estas frustraciones del pasado también impiden ser feliz, porque el pasado ya pasó, no podemos cambiar nada del pasado. Lo que sí podemos cambiar es el futuro, pero con el presente, actuando bien en el presente, tomando decisiones asertivas para pensar en un futuro también eficaz. Tendríamos que superar el pasado. Así es. Más que nada, no solo superar, sino que pensar que el pasado ya no tiene cambio, no podemos quedarnos blocados en este pasado que no pudo ser. Pero es bonito recordar del pasado las cosas buenas que nos ha pasado. Es cierto. Eso es lo que sí podemos recordar para que nos dé impulso de continuar adelante. Otra situación que también nos bloquea en el pasado, o que nos bloquea en el presente para ser feliz, es esta situación de buscar siempre las dificultades pasadas, lo que nos faltó. Muchas veces decimos, a mí me faltó el afecto de toda la mía familia porque no estaba a mi lado. Entonces, también es otra dificultad. Muchas veces siempre recordando el pasado, todas las faltas que tuvimos, todo lo que hubiéramos querido tener, pero no tuvimos, y que nos quedamos blocados en este pasado que no nos lleva a ningún lado, sino que nos detiene en nuestro caminar. ¿Alguna pregunta? O sea, estaríamos siendo diferentes, pero siempre vamos al pasado, cuando queremos ser diferentes. Así es, porque queremos salir del grupo, pero siempre pensando lo malo de nosotros. Va cogido de la mano, también con compararnos con los demás. Así es. Porque si yo quiero ser diferente, es porque me estoy comparando con otras personas. Así es, todo va colegado, porque es un colegamento que en nuestra mente iniciamos a ver solo el lado negativo. Nuestro, de los demás, de todo, todo le vemos de color negro. Entonces, ahí, cuando vemos toda esta situación negativa, iniciamos también a quedarnos parados, estables. Entonces, es como que no hay un sentido para continuar adelante. Ya dejamos de ser nosotros mismos. Así es. No solo dejamos de ser nosotros mismos, sino que pensamos y vivimos en una estabilidad, en una falta de motivación. Ahora, otra situación que también nos dificulta seguir adelante es el hecho de que nosotros tenemos una lucha con nosotros mismos. Cuando algo no podemos, entramos en una frustración. Luchamos con esto porque no pude, porque yo no pude, porque no soy capaz, porque no puedo, no soy tan inteligente. Iniciamos a continuar atacándonos nosotros mismos. Se llama boicotearnos a nuestro mismo deseo de salir adelante. Y, por último, yo quisiera también dejar un mensaje. Así como una planta lucha por pasar, atravesar la tierra y crecer y nacer y salir con toda su energía, con toda su fuerza y ser una planta nueva, Así mismo, nosotros debemos luchar con nuestras dificultades, con nuestros problemas, con nuestras inseguridades y decir, sí, yo nazco desde mi interior una decisión inquebrantable de decir, yo quiero ser feliz, lo voy a lograr, voy a iniciar este cambiamento, pero con un deseo que deben hacer desde nuestro interior y lo lograremos, porque todo lo que lo hacemos con una decisión inquebrantable, lo logramos y saldremos adelante y seremos felices, porque la felicidad es esa, tomar decisiones positivas, cambiar nuestra vida, cambiar nuestro modo de ver, todo negro, todo negro, todo malo, sino que ver que también tenemos recursos, que también tenemos cosas positivas dentro de nuestro interior y que lo lograremos cuando tenemos la voluntad y la decisión de decir cambio. Es todo lo que hoy hemos tratado sobre este tema, que es muy importante para ser feliz. La felicidad es el hoy, el presente y vivir, acontentarnos de todas estas pequeñas cosas, de las cosas más simples de la vida, la familia, los abrazos, una sonrisa y más que nada, este compartir en armonía, en tranquilidad y en paz. Gracias. ¿Alguna pregunta? Muy bonito mensaje. Gracias. Entonces, gracias a todos, a todo el público, radio oyente. Quedamos para un próximo encuentro para continuar con las temáticas de psicología.